Música Bueno, hola colegas, acá estamos con el... Eh, ¿qué carajos es esto? Ah, el Call of Duty 4, yo no sé ni cómo se llama... A ver, estamos en muerte aérea, no sé ni qué nivel es, a ver, 1, 2, 3, 4, el nivel 5 del acto 1... Sí, ¿no? Sí, 5. Bueno, nivel 5 del acto 1, vamos a ponerle en play. Ay, este nivel es... no sé, al menos para mí, lo detesto. Es una mierda, es el peor nivel. Lo odio a este nivel, omisión o como quieran llamarlo. No sé, no es que sea difícil ni nada, sino que a una paja hacer esta mierda, es... Es muy aburrido estar en un helicóptero, en un avión, disparando unos puntitos desde abajo de la muerte aérea. Fuegos aérea, avanzamos por la carretera hacia un pueblo al este. Confirma que tienes imagen visual sobre nosotros. Eh, ¿sé? Tengo imagen, claro. Tripulación, no disparéis sobre cualquier objetivo marcado con estroboscopios. Son aliados... Y sí, con estroboscorpios, claro. Estrococorpios, claro. Pulsa a tener la visión térmica entre imágenes blanco y negro. Eh, TV, confirma que ves la iglesia en el pueblo. Eh, sí, la veo. ¿Es eso? Vamos a ver. Recibido, estamos aquí con... No estás autorizado a entrar en la iglesia. No dispares directamente a la iglesia. No estoy autorizado a volar en la iglesia. ¿Por qué? Uno de los vehículos se está moviendo ahora mismo. Personal saliendo de la iglesia. Eh, ¿qué te va a hacer? Tenemos personal armado acercándose desde la iglesia. Permiso para abrir fuego. Ah, ¿qué mierda? Yo... Ay, no puedo disparar. Ah, hijo de puta, me cago. Todo el movimiento y cualquier persona que veas. Afirmativo, tripulación. Podéis abrir fuego, pero no disparéis sobre la iglesia. Ay, ¿pero qué tiene la iglesia? Que no puedo meterle un tiro. Es loco el chavo, ¿verdad? ¿Qué habla? ¿Refugiados ahí dentro? No sé. Sí, permiso concedido. Sí, buena muerte. Veo un montón de pedacitos ahí abajo. Yo veo humo negro nada más. La hostia. Sí, justo. Sí, le doy... Ah, no, está la iglesia. ¿Y eso? Enemigos. Recibido, volados. Volados. Me veo una mierda. Eh, ¿dónde está el personal enemigo? Buscando. Buscando. Ahí está. Sí, me decís que coche. Porque... no sé. ¡Son unas hormiguitas! ¡Son unas mierdas! Tenga, tenga, tenga. ¡Se van toda la mierda! ¡Se van toda la mierda! ¡Se van toda la mierda! Ah, quiero disparar, no me dejo, hija. ¡Quiero libertad! ¡Quiero libertad! ¡Quiero libertad! En el mundo. ¡Quiero ver televisión en un horario diferente! ¡Quiero ir a centros comerciales exóticos! ¡Estoy harto de los hot dogs! ¡Quiero buena carne! ¡Pastelillos! ¡Quiero salmón, tacos! ¡Quiero vivir, March! ¡Déjame vivir, March! ¡Déjame, por favor! ¡Papá! ¡Soy seguro que vieron eso que puse! ¡Jajaja! ¡Déjame vivir, March! ¡Déjame vivir, March! ¡Déjame vivir, March! ¡Deténgan, hijos de...! ¡Ah, la vez, quiero disparar! ¡Mierda! ¡No me dejan vivir! ¡Toma! ¡Ah, encima son amigos! Amigo, pero ¿por qué no me chupase? La vemos, yo no veo una mierda. Comienza a hablar. Ay, esta misión me tiene los huevos ya. Esos son amigos. Sí, los que titilan así son amigos. Estos titilan como no sé qué mierda, son amigos. Estos que están allá son mis amigos. Denme el puto permiso. ¿Sabes cómo se van a ir a mierda todos? ¡Toma! Listo, tengo que ganar toda la mierda. ¡Arma preparada! Ah, no le pegué ni un tiro, andáte a la mierda. ¡Vení, pedazo de mierda! ¡Pero vení, mierda! ¡Hormiguita de porquería! ¡Toma! Ni siquiera le di qué porquería. Ya no sé ni quién carajo es mi enemigo, mi amigo. Tengo miedo de pegarle de vuelta a uno de los míos. Ay, a ver lo que disparan para acá. Estos son enemigos. Son enemigos. Enemigo, enemigo. No sé ni quién carajo está hablando. No que ya me habían dado el permiso. De acuerdo, tipo moviéndose. ¡Uuuh, esto es re divertido! Ah, no suena mierda esto. A ver, esto no sé si son amigos o no son amigos. Creo. Oh, no son amigos. Aquí está la iglesia. Vamos enemigo. Acá no voy a disparar, porque si le pego a la iglesia. No sé si son amigos. Voy a dar esa mierda. Ok. Sí, toma. Se van a la mierda. Ahora vos, vení. Tomá. Listo, a la mierda. Fua, lo volé a mi pedazo. ¿Dónde? O sea, no sé. Ahí hay amigos y enemigos. Pero no voy a disparar, no quiero pegar a uno de ellos. A ver. Limpia esa señal. Limpia esa señal. Sí, sí, sí. Hay un tipo junto a ese coche. Eh, ¿qué coche? Fija el cáncer de escaneo. Ahora es un amigo mío y yo me corto la gola. Creo que no lo era. De la iglesia. Algo reiniciado. Liquida esos tipos junto al edificio. Eh, hay 300 edificios. Pedazo de sorete. ¿Por qué no me decís que edificio? Ah, te vas a hacer la mierda, vos. Ah, no se rompió. ¿Se rompió o no se rompió? ¿No se rompió? Ah, anda cagado. Junto a... Ah, miren, ahí hay enemigos. Toma. Toma. Sí, permiso concedido. ¿Ese es amigo? No sé, toma. Toma, 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 toma. Y si muere uno no es mi culpa. Buena muerte, buena muerte. ¿Y tú? No sé, si está vivo o no, pero toma. Vos también. Vale, se mueve otra vez. Ahí está. Ahí no sé si hay uno, toma. Ajá, ¿y ahora? ¿Dónde? Ahí está. No disparo, perfecto, no disparo. No disparo. Ya, quedó claro, la reputa madre. Ahí está, miren, lo sacan. Lo sacaron a patada y le sacaron el vehículo, hijo de puta. Era un civil, miren ahí. No sé si es ese. Señales luminosas, repito, no disparéis a los vehículos con las señales luminosas, son amigos. Ya es, ya sé, eso les estoy viendo. También y que se vea también las luces esas, ¿eh? Las hubieran hecho, no sé, de otro color. ¿Qué carajo están disparando? ¿Varon a nadie? Sí, ese es. Y junto al depósito de agua hay una carretera sinuosa a la vez. Oh, toma. Sigue esa carretera hasta la siguiente. Ah, ahí está. Deberías poder ver otro depósito de agua en la aldea que hay más abajo de la carretera. Estamos teniendo ciertos problemas en ver la aldea. A cuenta distanque... Los mandé a la mierda. Ustedes también se mandan a la mierda. Vamos, alejándose de la autopista. De acuerdo. Enruta hacia la aldea. A la espira para luchar contra blancos terrestres. Tenemos hostiles preparándose a lo largo de la carretera sinuosa. Hostiles preparándose para emboscado... Toma, tanque, toma. Los árboles lo están parcialmente. Oh, alguien acaba de disparar a un RPG. Recibido. Tribulación... Lo veo una mierda. Todo lo que haya en esa aldea. Ahí están. Qué bueno debe estar estar ahí abajo. O sea, no me refiero a la vida real, no. Sino en el juego. Estar ahí... En la guerra esa jugándolo ahora ahí abajo. En vez de estar acá con un puto avión de mierda. No siendo un carajo. Sí. Ah, qué mierda es esto. ¿Edificio en forma de U? Sí, es el que tiene la estructura cuadrada en el techo. Es el que tiene el tejado plano. Este. ¿El tanto? Lo tienes. ¡La hostia! Bien. Me veo una mierda. Sí, justo en el blanco. ¡Boom! Boom, boom, qué guapo. Sí, buena muerte. Veo un montón de pedacitos ahí abajo. A eso de boom me acordó de alquí arroso de jugar. El boomer. ¿Y eso? Vamos, amigo. Sí. Sí, sí. Acá está la chatarrería donde estoy yo. Ahí están los enemigos. Mierda, no veo un carajo. Uh, uh, boleto a la mierda. Ahora voy para allá. Vale, lo tienes. Vuelve con los otros tipos. Y estos enemigos. Sí, justo en el blanco. Uh, qué masacre. De acuerdo, tienes algo. Allá vienen. Eso puede haber estado a un metro de él. Uh. Qué masacre. De acuerdo, tipo. No veo una mierda. Más humo que otra cosa. Ya caché. Ahí hay enemigo. Si tú lo dices. Una grúa. Le pego un tiro y se va la grúa a la mierda. ¿Son amigos esto? Son amigos, creo. A ver. No, son enemigos. Se van a la mierda. Se van a la mierda. Tomá, hijo de puta. Vení. Hormiguita de mierda. Ustedes no son nada. Yo soy dueño de sus vidas. Ah, me siento rediosa acá arriba. Ay, qué mierda. Yo soy el amo del universo. Estoy matando a ustedes y cojo como unas hormigas. Es piso. Son unas mierda. Hijo de puta, no te querés morir. Si yo te digo que te morís, te morís. Ahí está. ¿Están serán amigos o no? Ah. Son aliados. Mierda. Les pido que no lo perdí. Entonces esos son los enemigos. Ahí. Sí, no jodas. Acá son enemigos. Los aliados. Presta atención a las luces. IR. Lo tienes. Recibido. Toma. Toma. Y también te vuelve el auto. Se lo volé, ¿no? Ahora sí. Ok. ¿Cuándo termina esto? Helicópteros. ¿Qué hago? ¿Le disparo o no? La puta madre. No. No, 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 no. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, se me atrapó todo. No te cortes. No te cortes. Por favor. No te cortes. Hijo de... Se murió. La re... Bueno, acá estoy. La re puta madre. Se me cerró todo el juego. No sé qué mierda pasó. Menos mal que las grabaciones se quedaron. Y no se borraron. Porque si no, no volví a hacer nunca más este juego. Cancelaba el puto del speed. Este nivel me tiene podido. Ay, ¿y ahora qué carajo tengo que hacer? Estoy en la machotarrería. Onde estaba la grúa. Esto debe estar por terminar. A ver, ¿dónde están los enemigos allá? Ah, por acá tiran los enemigos. Si ya estamos cerca, entonces terminar. Bien. Ah, los helicópteros eran aliados. No pasa por no escuchar la puta madre. Menos mal que no le habían disparado a los helicópteros. Zarpado, lanzó un remisil. No, necesitan los helicópteros. Quiero pasar esto, por favor. Quiero jugar, pero... Alcalofutti... En primera persona. Así con el arma, no con esta mierda. Me refiero a la puta madre. Esto me tiene podrido. No quiero un avión. No quiero disparar. No quiero ser un artillero. Listo, esto ya termina. Supongo. ¡Ah, no hay nada, humo! Fuegos salvajes. Nos tenemos que ver. Se los helicópteros. Gracias por eso. Fuegos seis cortos. Ahora sí. No sé para qué ver, pero lo leí. Si él lo dice, ¿no? Sí, va a ser un buen viajecito. Allá vamos. Sí. ¿Cago? Y yo me voy a mi casa. A mí no me jodan. Toma, dántela mía. Dóntela mía. No, yo me voy a mi casa, que mierda. Agarra. ¡Boom! Listo. Ahora de acá nos lanzan un misil que viene de allá y nos pegan y nos matan, viste. Ahora chocamos, viste. Chocamos con el otro helicóptero y morimos todos. Listo. Chau.